y bueno chicos un gran saludo para todos ustedes y sean todos muy bienvenidos a la parte 20 pero por qué carajo siempre me olvido cabrón no sé no sé porque siempre me olvido 25 creo 26 ando por ahí cabrón es supersonic doom ahora nueva parte de supersonic doom ya que siempre me pierdo cabrón con el número de partes era posible en mi destino que una barrera como porque hay gravedad o es como un efecto si medio de gravedad o sea que tarda un poquito en traer o eso la impresión que me da mierda no tomes tengo 200 y 200 para que voy a andar desperdiciando eso aunque me parece que tengo que subirme por acá y está lleno de esos pinches marines le voy a dar con changun pero son bastante resistentes ah pero te dejan la misma changun entonces creo que sí conviene a ver toma aquí sí se ve un claro efecto de gravedad puto puto a ver ah no mames mierda es tan peor que los changun gui esos que tienen la misma metalleta pero se me hace que son peor ay perdí mucha vida se me hace que perdí mucho pero bueno aquí vamos a recuperar un poco así que no hay tanto problema bueno más o menos no obviamente no recuperamos todo pero bueno a ver 40 roque tengo completo recuerden que se puede cargar bien poquito se han pasado con eso bueno todo completado roque entonces le vamos a dar un poco así ahí creo que los de allá le tenía que haber dado sí verdad y creo que sí ni modo ni modo estos me dejan shot boom perfecto que me hacía bastante falta o perfecto un cartucho grande muy bien 196 enemigos son bastantes qué número de mapa es 27 ya casi terminamos está a punto de terminar esta guía y hablando de eso me gustaría también todavía les voy a ser sincero todavía tengo completamente definido cuál va a ser la próxima guía y como ustedes ya sabrán estamos a punto de terminar esta y también la de chai 2 uy mierda mierda se metió el grandote puta se la guió y un chingo ok se ha vuelto a la guía no sé qué pasa la de fragmento y la de fragmento y sigue la guiando mierda tiene poca masa este puto a ver da un roque cabrón no vamos a darle a dos porque lo va a esquivar está de a uno pero mierda no te la que es tanto qué pedo con esta netbook ya no va más no va más efectivamente no va más esta netbook de fragmentación haga lo que le hagan creo que no va más puta de estuvo pero esto me va a afectar no puede grabar nada cabrón a menos que sean mapas bien chiquititos así que que no den lag si no pues no sé cómo mierda voy a hacer lo peor es que se está laggeando pero un buen no mames pero un buen se está laggeando ahí no se puede pasar qué carajos si hay mucho lag cabrón que le voy a hacer sin modo uy no barón aquí son más peligrositos ok nada más hizo un ataque ahí está ataco normal bueno lo que es normal aquí en este Watt aquí hay un chingo de Inks vamos a rellenarles el culo de plomo adiós Inks vamos a tomar un poco ya estoy recuperando el HP pero el lag no se quiere quitar ok me está gustando el mapa o sea una base tecnológica o algo así hubo muchos mapas de bases ya pero no sé como que este me está agradando un poco uy re venal y el otro lado también lo supuse me lo imaginaba mejor dicho ya con esto te mueres perfecto eh te doy así de todos modos se puede cargar más cartucho que ropke así que vamos a hacer un poco cartucho hola re venal adiós re venal y por acá esto lleva a otro nivel uy no me digas que son creo que son Rayguner ah no son de los de plasma ah le puedo dar acá abajo bueno los de Rayguner los de plasma son jodidos los dos así que ya ve verde que carajo que fue eso miren se ve algo ahí ven lo vieron como una cosilla así verde es mínimo pero no es raro que pase eso aquí hay unos cuantos sims cuatro hay al igual que los de hace rato ahí está de dos tiros nos cagamos a cuatro y mierda no le vi tomar eso que estúpido y aquí me pregunto si habrá también los de plasma ah no están estos me pregunto si le puedo dar acá abajo no no te metas que no te metas ahí está se quería meter a toda costa creo que sí pero sí les puedo dar de hecho pero que se asomen esta va a tomar perfecto uno menos a ver rocket para los que quedan rocker me di cuenta que es la mejor opción porque con el Charingun como que no se quedan quién lo mató quién carajo mató a ese estos no son tan resistentes puto cómo te despertaste ok si no brinco no hay efecto de gravedad aquí así que no hay que brincar y me puedo quedar desatado pero putito a ver así es más fácil hasta nunca vamos bien la verdad pero no quiero adelantarme los hechos siempre arrancó bien y después termino mal verdad es clásico ya eso en mí ok ya había muerto el otro según yo lo había matado todavía si hay un pequeño efecto así de gravedad en todo el mapa no suena la parte es azul en esta parte está bueno el efecto estamos como en una base espacial algo así eso supongo ya tengo la llave ah amarilla ya me iba directo para la verde pero no no tengo esa por acá qué pedido ok lo rompí está bueno ese efecto que se pueden romper en Doom original no pasaba eso y era medio raro no como le vas a dar con una motosierra o con cualquier arma y no se va a romper no sé pero eso funciona así en Doom original aquí por suerte se puede romper y queda más realista está bueno vamos por el por aquí donde estaban los de los de plasma hay otro lo sabía y hay otro más creo que no le dio el rocket no no le dio está metido ahí ok ahora si lo maté soltó el arma y todo perfecto a ver por suerte se ha quitado un poquitito el lag ay pero creo que mejor me tengo que caer de los hicos ok plasma completa pero y en azul ¿cuál tengo? ah la amarilla uy cabrón que está grande el mapa y bueno son muchos enemigos bueno para lo que es Super Sonic Doom si fuera ya hay dos por ejemplo en estas alturas ya que estamos en los mapas finales sería bien poquito de hecho me alegraría mucho de conseguir esta cantidad cantidad de enemigos en los mapas de Shite pero ahí hay más de 400 en casi todos en los mapas finales obviamente en los otros mapas si había una menor cantidad ah por por acá supuestamente a ver por aquí no vine o si ah no no vine por acá ay puros demonios hasta le podría dar con motosierra hay uno diferente que aguanta más ahora si le ah no este no se paralizaba totalmente así que mejor no me arriesgo uno más y mueres ¿dónde estás? vente chiquito que pedo no murió vale ya si no mueres con una murió de dos ajá por acá eso fácil es ok murió de una what según yo aguantaban dos bueno mejor que aguante una que me queso que me queso ok perdimos un poco de vida al principio pero ahorita ya lo recuperamos a no perderlo de forma estúpida ahorita eh murió no no murió ahora si ok hay mucha mucha plasma por lo que veo demasiada lo estarán preparando para algo grosso o algún enemigo así tipo jefe se acordarán ustedes de la espada de mastermind esa que matamos bueno era una espada de mastermind normal era que tenía un ataque de tipo plasma que la matamos hace unos mapas atrás y esa me consumía mucha munición a lo mejor era algo más que cabrones tenían rocket y no había hecho ni un solo save ay me bajaron un chingo de vida misma medicina perfecto topo ahí cabrón no pensé que tenían rocket y no cayó ni uno no se suicidaron creo si se suicidaron no este tiene super shotgun toma si tenía super shotgun lo sabía así que ese es un punto muy peligroso ay no mames no otra vez otra vez que no quiere que juegue con poca hp ah lo que les decía que al final no terminé de decirles a ver vamos a esperar que se suiciden los estúpidos no se quiere suicidar vamos suicidense ustedes tienen tendencia a ser emos así que cumplan con eso ey disparen estúpidos creo que disparo no no disparo ok dice fuck la puerta me cambiaron ahí donde decía UAC originalmente pinche puerta de mierda a ver vamos así de ese rápido ya no quiero perder tiempo toma por puto no se si le di ok los dos perfecto para los putos ah no mames me tocó muy seguido no no quiero volver ya ya no suficiente que carajos que demonios pasó porque se metió atrás mío ay sabía que iba a pasar esto se iba a laguear y iba a aparecer atrás mío sabía que iba a pasar eso les digo sabía que iba a pasar eso se iba a laguear y iba a aparecer atrás mío después por el lag porque siempre cuando grabo extrañamente se laguea al momento que voy a cargar el save y después lo que pasó un brinconín para que miren 34 de hp hasta que aparecieron esos putos ok que pedo qué tipo de carajo bueno estaba diciendo que cuando termine esta guía y la de side 2 les voy a ser sincero no tengo todavía bien planeado lo que voy a hacer lo que va a hacer la próxima guía así que me gustaría si ustedes quieren en los comentarios dejarme una recomendación en lo posible de un ward que sea así de 32 mapas me gustaría mucho arrancar una guía de otro ward de 32 niveles cuando termine alguna de estas dos pero no tengo todavía bien definido cuál puede ser el ward que arranque la guía así que me gustaría que me lo dejan en los comentarios cuál creen que podría ser una guía en lo preferible que sea de 32 mapas nuevos si tiene no sé un ward de por ejemplo de 15 mapas también voy a jugarlo si es que me gusta obviamente pero en lo posible de 32 mapas ¿y para qué carajo me servía venir acá? no tengo idea no tengo idea a ver vamos rápido esto vale rápido evidentemente tengo que pasar por ahí pero voy a esperar a que eso se detenga ajá ahí está ahí está se detuvo pero no me da tiempo a pasar o sí ay me caí qué imbécil esto nos hace daño por un momento pensé ah te va a hacer daño no pero me resbala como la mierda bueno hay que es fácil cabrón hay que esperar que se detenga ya ahí está puta vamos apurate que va a venir otra vez no no seas idiota por fin por fin deje de hacer idioteses uy a huevo por poquito alcanzé a pasar la puta madre no qué mamones otra vez se cumplió lo que dije lamentablemente se cumplió lo que dije chicos lamentablemente yo no quería que pase pero se ha cumplido arranco bien y la cago después es cuando tomo la llave verdad te voy a dar con tu propia medicina ahí están los putanazos no te me lagues por favor por favor no te me lagues ahorita pero qué pelotudo cabrón pensando que lo podía esquivar agachándome no no lo pude esquivar lamentablemente lamentablemente se ha cumplido cabrón se ha cumplido lo que dije no quería que se cumpla pero se cumplió arrancó bien pero después se va a la mierda todo me encanta no se siguió otra subete ah qué pedo de lag de mierda ok lo subí con la marea y todo lag de mierda pero tengo que estoy destinado a grabar así no ahorita no puedo comprar otra nego no tengo dinero para comprar otra ahorita así que voy a tener que grabar así ni modo la tengo que grabar con lag pero me vale madre porque ya quedan muy poquitos capítulos tanto de este guía como de ah de aquí no era como de shite o como le quieran decir bueno se dice shite pero shite no se como se dice algo así ok ahora una pistola y tengo la llave azul creo que era por acá vamos ahí está perfecto era por acá aquí vamos a grabar y no te me lagues por favor dónde está el vile vile invisible ¿verdad? como carajo me salvé este tenía ataque más rápido me acuerdo y me quemé oh eso hace daño no no dispares otra vez ay me quemé esto no llega con poca hp ya se jodió ay me mató el vile ahorita muere cabrón a ver no quiero que se mencione la puerta pero no no voy a llegar no no llego aquí encontré un error grosero muy grosero si uno llega con poca vida no lo puede pasar no 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 sé no sé no sé quítese a ver a ver a ver ponte en posición llegó perfecto muy bien hay hay por qué grabando el 6 de repuesto ay ya grabaron el 6 de repuesto que mierda muere bájale perfecto llave ah verde perfecto pero aquí no hay enemigo no aparece ay no lo sabía había enemigos abajo como les encanta poner enemigos abajo de los pisos falsos les excita tanto los putos creadores bueno creo que debería de insultarlos un poco bueno creo que estuvo de más eso pero pero igualmente parece que les excitara cabrón poner enemigos debajo que te ataquen no la cagué aquí no me va a matar eso holy shit como estoy vivo como estoy vivo tenían bfg esos cabrones como estoy vivo no tengo ni la más puta idea como estoy vivo un momento pero ese traje ah el traje me sigue para entrar ahí hay una llave ahí a ver cabrón entrale a ver voy con esta arma por las dudas esta es la que explota mierda no sé si es la que explota pero no moría puede ser que haya sido si de hecho creo que si son ya que aguantaban más que las lo son normales ustedes recordarán a ver a lo mejor le parece pesado esto porque tengo muy poca hp no muérete que carajos ay por la espalda aun si digo suicida el soul sin el lost si son esas podían haber puesto calacas normales verdad no uy cabrón cabrona mejor dicho o lo que seas explotó que explotó carajo porque no hizo ni un ruido ni nada no sé por aquí ah y por aquí aparecía verdad no tengo idea de donde aparece ah es tu uy cabrón muérete ahí está tú también adiós ok perfecto otro traje por aquí que tenemos un respiradero o lo que sea esto pero para que quiero un respiradero si tengo un traje bueno vente para acá que carajo porque decía monitor que carajo pero si eso no es un monitor eso es un traje no sabía que le pusieron el mismo nombre al traje que a la cosa esa que te daba 200 y 200 como la mega espera le pusieron el mismo nombre no mames así cualquiera se puede confundir o sea no mames con eso le pusieron monitor también o sea que pedo pero un momento aquí ni nada no claro que si hay pero es por allá pero ahorita ya la cagué porque ah es por acabar ya la cagué se me va a acabar detrás que me va a morir quítese vamos que tengo se me va a acabar esto perfecto respiradero oh perfecto 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 falta un chingo de enemigos pero igual va más o menos ahí ya la voy llevando no sé ni cuánto chingo de tiempo voy pero debe ser mucho mucho tiempo me pregunto si de acá lo que queda al final habrá una edición que que haga dos mapas no creo verdad no sé tal vez quien sabe pero pues no sé me pregunto si eso me hará daño por las dudas no lo quiero probar un momento aquí donde tengo que saltar para allá eso tiene ok tiene un poco de gravedad mejor si no no llegaba a ver me tengo que mover contigo la puta me hace daño todavía no entiendo por qué carajo hicieron que uno se tenga que mover con esa cosa en vez de que te lleve directamente no no saltes de más tonto mire me tengo que mover con esto y es tan molesto como carajo no me hace daño esta vez suerte simplemente a ver pedazo de mamada pero me... me chinga esta cosa porque me tengo que mover con él yo hubiera aprovechado saltar a ver grabo aquí que estoy en esta parte ya vamos esta es la buena ahorita me sale pero no movete bien vamos uy que se mueve rápido esta mierda ahí esta perfecto listo me vale salvar seguido no me importa perfecto ay mierda mierdas ok aquí sigue oh encima hay una trampa uy me da la trampa? si claro que me da dame eso mierdas uy como no me dio uy como no me dio llegale perfecto uy no no aléjate de mi pero la concha de la... nada ya déjalo 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 la puta la puta ay que caiga ahí mapey para hoy vamos rápido uy cuidado ahora que lo pienso no se me hará daño esa mierda azul ok creo que es... ah ay hace rato había llegado con más HP la... ah... ah... listo voy a andar con Roque de ahí como retardado mental Roque en mis huevos BFG y a la mierda con el varón hace rato estuve con Roque como estúpido despiértense cara de mierda no puede ser un año ahí para que se despierten estúpidos mentales que son mueres este... 66 enemigos ahí está otra de 50 perfecto me estoy dando cuenta que en los últimos mapas en estos últimos mapas como que no hay... muchas de esas cosas de 50 las cuales había muy seguido antes la puta no murió y no te me escape por puto este paso por escaparte de mi uy un Revenant con Roque trampa jodida uuuh la puta madre uy cabrón a ver aquí tengo poco espacio para activarlo ay murió de 4 según yo aguantaban 5 o 6 ¿Qué carajos? ¿Quién me está atacando? ¡Ah! él es el pelón o no no, 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 no ¿Quién me está atacando? ¿Qué? ¿Quién me mató? ah nooo no había grabado ¿Qué carajos? no es posible no, no había grabado plasma no necesito ya vi una cosa de plasma ahí pero no necesito ¿o sí? ¡Ay sí! no me interesa muérete muere ahí puto ¿Pero a dónde disparas? primero a este ahora a este cara de semen hasta nunca ah y ahora sí no la cagues tanto por favor te lo pido una buena una sola cabrón una sola una sola cada vez bien me conformo ah ah sí le había dado pero resisten como 3 creo pero salte ¿le está dando? ¿qué carajos? se buggeó el puto se buggeó salte 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 campeón salte de ahí bueno no te sales vete a la mierda ¿dónde está el zombie man que me estaba atacando? ah ya los mate estaban ahí abajo creo salte chiquito eres un pedazo de mierda por putos ahí está era mucho más fácil hacer eso al principio ¿verdad? ay dios ¿pero qué? hay dos ah no no había otro en la pared que me estaban jodiendo pero no entiendo por qué de aquí miren no le puedo dar no le sale sangre no le puedo dar qué raro eeeh Chang'un completa necesito la llave púrpura ahí tengo que entrar supongo ¿y aquí qué hay? ah hay más de este punto y un Chang'un Wu encima que lo protege a ver cuidado si a lo mejor ya atacó muy cuidado muere si te mató más facilito bueno mejor así te mató más facilito cae cabrón cae cabrón gracias vamos ya casi 100 enemigos uy un Gen'ai ok mataron a un Chang'un Wu gracias son molestos muérase Gen'ai hasta nunca ahora ustedes al cuidado el Gen'ai de abajo me va a dar ay mierda bueno me saco poco ahí está la llave la llave púrpura perfectísimo y aquí pusieron todo color púrpura será para indicar que la llave estaba aquí no sé pero igual no quedó mal ¿qué es esto? está bien de HP ¿por qué me queso? tengo 161 estoy bastante bien cabrón creo que me ando pensando de Oki no más estoy bastante bien plasma creo que ya estoy mejor mmm más o menos no me convence aquí abajo que hay ah munición pues ya tengo completa aquí que hay un marranito de mierda está bastante grandecito el mapa este cabrón pero bueno mapas finales ya no voy a pretender que sean así mapas pequeñitos muérdeme muérdeme no te muevas tanto muérdeme ven y muerde eso es así te doy por lo menos no es porque decía que era masoquista así ah muérdeme cabrón que me gusta que me mueras no quería que se acerque para morder porque si no le podía dar porque se mueve mucho ¿qué hay ahí? ¿qué hay? ¿es un monitor? si mis ojos no me engañan es un monitor bien muy bien muy bien muy bien pero no hay que excitarse tanto tampoco hay que buscar el momento indicado para tomarlo pero hijo de puta tengo que hacer algo arriesgado aquí porque no le puedo dar desde acá arriba hasta nunca hasta nunca hasta nunca hasta nunca ¿te gustó? espero que sí uy uy cuidado por acá un elevador ¿verdad? un elevador y no necesito llave por acá ok no una zona roja pero no necesito llave que carajo esto es así no creo que no es un elevador ah ya ni sé ok vamos a grabar vamos a grabar porque esto no tengo un monitor de reserva hay que recordarlo a ver dónde carajo no 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 había barrera invisible pensé que sí jefe me mató me faltan muchos enemigos sí muy bonito ya encontramos dónde es pero un momento cabrón te juro que te sientes tanto y no te vayas tan rápido ni siquiera había tomado el monitor me suicidé que idiota ahí con Super Shotgun no hay otra haciendo estupideces everywhere ahh ahh maldita trampa qué carajo qué carajo y por acá dónde es what con esto mierda muere según yo morías de uno bueno quedo herido entonces he aguantado un poco más ya ni sé no sé si le dio bien a lo mejor no le dio bien muere ahí está adiós esos revenes de abajo me van a joder se van a venir seguro uy la cosa esa suicida complotó por suerte y creo que mató al pobre Im se lo merecía por puto qué mierda muere adiós 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 te dije adiós te dije adiós que era adiós te dije toma y aquí te mato con este tiro mierda están aguantando más de lo que deben te hizo mierda la puerta por puto hasta nunca hasta nunca yo gasto mucho partucho bueno vamos más de 100 enemigos perfecto y ya llevamos bastante llaves me faltaría la roja pero no sé si ah miren ah no esa era la puerta púrpura hay que recordar aquí que la puerta púrpura aparece en color rojo extrañamente no sé por qué no lo quisieron cambiar otro monitor perfecto por acá donde estoy ay no mames uy cabrón te puedo dar de acá ay pero no se no se va a quedar quieto ataca y que tope con el techo ataca pendejo pendejo qué pendejo estás ahí te habré herido la expansión no me dejes que no a ver vamos a uy no había grabado cabrón hace mucho no he grabado uy no mames pero por qué no te detienes a atacar estúpido detente y opta ah ese bueno tengo el monitor tengo dos de hecho así que vamos a tomar uno toma por imbécil qué carajo no muere está murió tengo que tomar el monitor ahorita fantástico y tengo uno de reserva por eso tomo ese genial 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 y no tome los anillos idiota quién sabe cuándo me puedan servir así que no hay que tomarlos es desperdicio puto se pasan de mamones con los enemigos invisibles está bien está bien acabo de conseguir un monitor pero no se la mamen tampoco pero dale pero dónde está el caray ahí está mejor con esta eso tenía que haber dado al principio ahhh ya voy nadando ok ahorita creo que voy a rellenar un poquito con esto lo que me quita ese baboso y ya con eso me conformo dónde llevarás me pregunto dónde dónde hay que ir ahora ya sé dónde está la salida o lo que se parece la salida hay exactamente lo mismo por qué no se van a lavar el culo los creadores exactamente lo mismo ponen pero qué estúpido yo de pensar no sé qué estúpido pensar que hubiera cambiado algo ahí ahí esto es como necropia al parecer dónde llevas ay no esto es plasmagunner verdad si es plasmagunner mañana prefiero este tarado antes que un railgunner los railgunner tienen ataque inmediato hijo de más ay puto despierta te hijo de puta ni cada que no se despierten ahí a veces luches tontos tú también toma con tu propia medicina ya me hartaste bueno ya estoy recuperando un poquito más de plasma y me tengo que acordar dónde estaba el monitor ya ni me estoy acordando que ahora no estaba pero ya lo vamos a encontrar supongo aquí que no había los que no estaban los los revenants estaban ahí adentro según yo y siguen ahí adentro vente revenantillo no tenías un compañero tú si mato a uno mato a los dos cabrón a ver puto muérete por idiota a ver dónde está tu compa debe estar metido aquí qué carajos o acaso ya lo maté según yo no lo había matado pues no sé según yo eran dos pero no sé qué pedo le pasó al otro se desapareció místicamente pinche trampa ahí necesito un poco de de chengun no pues yo ya revisé todo por allá no dónde es allá ajá es por acá ah no por acá no vine ah miren pensé que era donde estaba ya la zona esa roja que parece ser la final ya de este mapa el primer acto de esta zona recuerden que están divididos por actos aquí no los capítulos así como era el sonic puede estar herido allá no estás herido no estás herido pendejo no estaba nada herido yo no le quería dar de más para no desperdiciar pero pues no estaba nada herido como yo pensaba qué no lo imaginaba pero qué carajo con eso a ver puto se puede salir claro que se puede pero te mato y aquí que hay ay no enemigo nuevo a ver a ver a ver qué mierda qué carajo es eso es un cómo se llamaba heezy creo que era si era heezy de pero no sé no sé si era un enemigo este cabrón no me da espina no me da espina digo no me da confianza ¿cómo que no me da espina? ¿qué? como eso y aquí qué? es esto un baño es un baño pueden haberse esforzado un poco más para hacerlo no ay no un build invisible estos eran los que tenían ataque reacción más rápida imbécil y salir todo de mi presencia otro baño exactamente igual genial llave naranja orange cake cabrón lol no yo hablo inglés yo no sé nada de inglés cabrón ah no desactive el campo de fuerza ya vi un boboso que lo mandamos a comer mi haga por las dudas voy con esto se me hace más fiable hola nadie ¿quién carajo? lo mató alguien explíqueme quién lo mató yo no había entrado ahí aquí hay enemigo invisible ¿verdad? no hay nadie no hay nadie ajá ¿quién no hay? ah sí a lo mejor no me confío porque después me termina dando por suerte baboso a ver baboso hasta nunca no me tengo que olvidar del son todas las habitaciones iguales copy paste lol son todos los mismos baños se hubieran variado un poquitito ah es un painel elemento normal pensé que era uno con railbun pero esos sí que eran peligrositos no era cuestión de confiarse con ellos ¿cuártan un chingo de enemigos todavía? a la puta ¿qué había dos? ah y uno invisible ¿verdad? sí es invisible ¿cómo les encanta poner enemigos invisibles en este wall? les excita no solo les encanta, les excita lol pero bueno mejor ya no insulto tanto porque después me van a poner ahí en los comentarios no insultarse al creador y todo solo lo insulto cuando me da bronca pero bueno creo que me me paso un poco igualmente es ok otro monitor ok creo que ya exageraron pero me callo porque después me terminan matando ¿verdad? aparece un enemigo de la nada y me mata no seas imbécil con esta con esta con esta ¿qué tienes? ¿qué tenía motosierra o qué carajo tenía? no sé pero atacaban no me digas que es una combinación ¿qué carajo? no no las voy a grabar no me gusta ese ruido ¿sabes que? te llevo porque no quiero volver a esta zona voy a tratar de no volver y de todos modos tenía otro monitor por allá regado puta madre acabo de conseguir hp para que ustedes me la saquen no 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 uy hay un chingo bueno cuatro pero son varones uno menos rocket hay catorce pero no quiero gastar tanta plasma uy por suerte aquí no hay trampas mierdas me alcanza a dar uy cuidado con esto está abajo ok otro se metió allá que estúpido pero no me puede dar porque está la barrera uy cabrones bpg ok los maté a los dos mierda se desperdició eso todo por no pensaba que iba a matar a los dos de un tiro puto no importa tengo el monitor de repuesto vente señor cabrón señor cabrón que te doy con esto puto uy deja de atacar así que fuera el Chuck Norris toma uno debes estar nada herido no de hecho perfecto se salió mucho mejor hasta nunca está bien 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 que es eso no se necesito ir a colocar la llave naranja no me chingado se era pero no ah ya me acordé donde aparecían ahí como estilo necropia los dos skill knife ajá era por acá así que yo me había enojado aquí sí 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 aquí era uy vamos un putazo de tiempo no sé cuánto como más de cuarenta como cuarenta minutos ya vemos sí o cerca de cuarenta o cuarenta ya tal vez no sé es que perdí mucho tiempo en algunas partes por eso uuuh tenía railgun hace un chingo no usó la railgun cabrón pero no me conviene contra este verdad no me conviene contra ese toma por puto que tiene un arma normal una chain one ah no una shotgun podría ser peligroso la puta madre ya sé tengo un monitor de repuestos que no ay no sé miren toda la munición cae ahí pero como llego ahí se me ocurre una idea pero no funciona no no funciona yo sé que podría usar esa gravedad para subir pero no saben qué creo que directamente ya me voy a ir a la what donde soy a la parte esa que yo dije que era la parte final seguramente era por acá ah pero antes de ir ahí el monitor donde lo dejé según yo había otro mierda ahhh ahhh sube esta donde era que estaba ándale aquí está mi preciado monitor por donde por ahí así llevan los dos al mismo lado pero muy cuidado subele oh mierda me dio bueno me sacó tres de vida vale madres bravo y esto será ya el el subjefe o lo que sea se me hace pero para que dos verdes mierda que son no no son innormales se me hace que no son innormales hay plasma por ahí vamos a usar plasma no no son innormales cabrón no 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 de hecho no son su ataque no es una bolita así simple de fuego vamos a usar la plasma que más da bueno ahorita ya quedan poquitos los remato no me jodan no me jodas ahi esta ahora tu puto muere puto muere puto muere puto que queda toma los rockets lo sabía no iba a ser la única tanda ah me cansaron cabrón a la mierda con todo no no dispares tanto uy creo que ya no queda plasma encima aquí queda una pero uy ya me agoté todo porque era usar plasma con los sims verdad creo que me pasé mamón con eso mueras el señor caco adios era un caco normal ah con razón faltan muchos enemigos aquí queda una especie de invasión me faltas tu cabrón muérete puedo salirme por acá por los bordes si si puedo ah ah que nice se esta poniendo cabrón mierda bueno pensé de ir buen hp para el próximo lado pero no se va a poder creo oh ya esta toda la plasma muere pinche hitknight ah estan allá abajo a ver tu puto nooo no hay barrera invisible que pedo hay barrera invisible y de otras partes no 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 de ninguna manera te permitiré tomar el verse No, no te lagues Vete pa' delante, pa' delante, ahí está ¿Con qué te mato? Adiós Ahora sí grabo ya que le maté ese estorbo Venga, que nice Eso es, chicos A ver, putos de mierda Pueden acumularse un poquito, si quieren O bueno, no sé No sé si se aplasmo otra vez Toma, pa' que lo disfrutes No me voy a sacar los bordes, por las dudas Creo que ni siquiera me voy a subir Porque de pronto te caes Hasta nunca con ese Por suerte son Hellknights normalitos Concha el Hellknights, puto No, no te subas No, no, no mames No Qué mierda No se ve, encima está todo rojo Ven, no, no veo los ataques Uy Berserk, Berserk, ¿dónde está Berserk? ¿Qué es eso? Una armadura, pero ¿Qué no había dos Berserk? Ok, había dos Berserk, mamones Encima no te da 50 Te da 50, qué pedo No te da 100 El Berserk Ok, qué pedo Con el Berserk, troll No te recupera hasta 100 Según yo te recupera hasta 100 Pinche mamones Hasta eso le cambian Quedas tú nomás Si quedas tú, pues voy a grabar En cada oleada es importante grabar Porque aquí como que no se ve una mierda Así que por las dudas No se ve nada, cabrón Bueno, sí se ve Pero no se ve muy bien Y de pronto le terminan dando Ay no, re venant BFG, sí tengo Au, cabrón Bueno, son menos resistentes que los finales Dado bueno Uy, muere No, puto No puedo ver Me queda un Hell Knight, ¿verdad? Sí, me queda uno Muérese ¿Qué tomé? Ah, roto Uy, uy, uy Sus ataques de mierda Que no se ven encima Bueno, sí se ven, pero No, no se ven como Con mucha claridad Ah No, qué hijo de quita Llegaste a la BFG No, me van a matar, cabrón No veo un choto aquí No sé Ni siquiera ellos se los ve bien ¿Qué hizo? Un doble kill ahí Ay, no hice Encima se laguea No se ve una poronga de nada Se laguea Dificultad extra, cabrón Valward Que ni brutal Doom, ni con ocho cuartos Esto es dificultad ¿Qué es dificultad extra? Me han matado otra vez Maldito lag, te odio Maldito lag, cabrón Ni que estuviera jugando en línea Netbook puta Responde bien ¿Qué netbook del culo? No mames Te lagueas con Doom O sea Te das cuenta Que es La estupidez, ¿no? Te das cuenta Que no te puedes Laguear con este juego Me imagino con los juegos viejos Entonces ¿Qué pedo entonces Con los juegos viejos? Digo, con los juegos nuevos Con los juegos nuevos Que revientas, ¿o qué? ¿Qué netbook de mierda? No mames ¿Qué netbook de mierda? Me caigo No, no No sé cómo voy a hacer aquí Hay un chingo de Jugué toda la guía así Deja de quejarte, cabrón Jugué toda la guía así Me voy a quejar ahora ¿No moriste de tres? Nunca, por puto Ven que saca Que lagazo de mierda, cabrón Maldito lag Maldito lag, cabrón No muere de tres Esto, ¿qué pedo? ¡Aaah! ¡No! Tiene que salirme, cabrón Tengo que jugar con lag ¿Qué se le hace? Que sea una mierda Pero tengo que jugar con lag ¿Con qué los mato? ¡Aaah! 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 Ok, ahí está el verse ¿Qué carajo? No he visto amarlo todavía Pero no lo vi, cabrón ¡Qué pedo! ¡No muere! ¡No! ¡Cinco de vida! Me mataron de un... De un rock Que me saquen Me quedan cinco de vida De un solo De un solo No puede ser ¡Maldito seas tú! ¡Muey! ¡Qué carajo! ¡Ya te di tres! ¡Me voy a caer! ¡Aaah! ¡No! ¡No puedo! ¡No! ¡No puedo! ¡No puedo! ¡No puedo con tanto lag! ¿Qué es? ¡No! ¡Es imposible jugar con todo este lag! ¿Cómo? ¡No! ¡No puedo jugar con tanto lag! ¡Ah! ¡No! ¡No! ¡No puedo jugar con lag! ¡No! ¡No puedo jugar con lag! ¡Y si me desprevicio un tiro! ¡Una! ¡No se ve! ¡Dos! ¡Tengo lag! ¡Entonces qué! ¡Ah! ¡Qué! ¡No! ¡No puedo! ¡Cabrón! ¡Mira! ¡No! ¡No puedo! ¡No! ¡Cum! ¡No me va a salir ahora! ¡No! ¡No me va a salir! Tengo que intentarlo diez mil veces Pero no me va a salir ¡Ah! ¡Es que no me sale! ¡Hay mucho lag! ¡No! ¡No me puede salir con tanto lag! ¡Sin lag! ¡Con lag no! ¡No puedo! ¡Mucho lag! ¡Cabrón! ¡No! 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 ¡No te subas! ¡¿Cómo carajos se subió?! ¡Si había! ¡No había escalera ahí! ¡Bueno! ¡Si había! ¡Pero! ¡No entienden! ¡Pero! ¡Pero! ¡No! 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 ¡Dale! ¡Pelotudo! ¡La concha de tu hermano! ¡Hago lo que puedo! ¡Pero no puedo! ¡Pero no mami! ¡Se hace lo que se puede con tanto lag! ¡No puedo jugar así! ¡No tenías que haber tomado el verse todavía! ¡Uff! ¡Ay! 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 ¿Cómo carajo se puede hacer con tanto lag? ¡Cómo carajo, auto, cabrón! A ver, según lo que aparezca en la próxima... ¡Por fin, cabrón! ¡Nadie vamos a ir a matar a los Reveen! ¡Nadie vamos a morir! ¡No te.. ¡Nadie vamos a morir! ¡Nadie vamos a morir! Si según yo quedaban enemigos... ¿Por qué no te hagas a la... A ver, les voy a pedir que me disculpen por lo que voy a decir, pero... ¿Por qué, creador? Escúchame. ¿Por qué no te hagas a la reconcha, recalcada de tu madre, hijo de p***? Listo. Eso lo tenía que decir, cabrón. Listo. Ya, me desahogué, cabrón. No pasa nada ahorita. Ya, me desahogué. Y solamente quería decir eso. Según yo ya lo completé ¿A dónde tengo que ir? Al próximo mapa Decía Damage, digo Primer mapa, acto completo Me revienta el lag, cabrón ¿Cómo me jode? ¿Cómo me jode este lag, cabrón? ¿Por qué insultar al creador? No tengo idea de lo que lo pienso El lag, el lag voy a insultar El creador no, el creador no, no, no No pasa nada con él Lo que voy a insultar infinitamente es el lag Lag, hijo de puta ¿Por qué no te vas a la mierda, lag puto? El creador también ¿Por qué carajo la tenés que complicar así para ir a otro mapa? No la podés hacer más fácil, la puta que te parió No la podés hacer más fácil, ¿no? Es un pajero, este hijo de puta ¿Por qué? A ver, ¿dónde está el rojo? ¿Tú aquí dónde está el rojo? Seguro, ¿dónde está el rojo? ¿Dónde está el rojo? ¿Dónde, dónde, dónde, dónde? ¿Dónde está el pie? ¿Por allá? ¿Por acá? ¿Será por acá? ¿Para qué la complica así? ¡Qué huevón! Me da bronca, cabrón, que hago eso Miren, me da rabia que tenga que hacerte dar chingo puta madral de vueltas Para llegar al próximo mapa, cabrón Pero bueno, no importa Un gran saludo para todos mis amigos, suscriptores, numeros, gente que ve mis videos Tengo unas ganas enormes, pero gigantescas de acabar este Watt ¿Por qué? Una Tiene muchos errores Dos Metí en las bolas por el piso ya Y tres Me da mucho lag Cosa que es muy difícil jugar con lag Y si no me queda, inténtelo Así que ya quiero terminar este Watt Que al principio sí, todo muy lindo Pero ahorita se puso de la mierda, cabrón De la mierda se puso Pero bueno, no voy a seguir insultando Pues te van a enojar conmigo Sobre todo Gonzalo Arce, que no quiere que lo insulte Pero yo te voy a decir lo que pienso Desde mi opinión no me está gustando un carajo Watt Mucho, mucho robo aquí y allá Y tiene algunas cosas que no me agradan en el absoluto Que te hacen dar vueltas para el próximo mapa Primero que nada Eso no me agrada en lo más mínimo Pero bueno, ahí al punto de vista de cada quien Yo prefiero, ya lo dije alguna vez, creo Dumbarraxón me divierte más Pero bueno, vamos a dejar pasar todo eso Vamos a tranquilizarnos Y ya les digo Pasando a otro tema Les digo que no se olviden dejarme Si quieren hacerlo, no lo se olviden Pero en los comentarios dejar Una recomendación para la guía que ustedes quieren que hagan En el futuro, cuando terminen esta O Shite 2, cualquiera de las dos En lo preferible, un Watt de 32 niveles nuevos Pero si tienen algún otro Watt que no sea así de 32 mapas Que sean, no sé, 15, 20 mapas También lo voy a considerar Para ser una guía Y bueno, porque no tengo definido todavía cuál va a ser No lo he definido, así que me gustaría que me den su opinión también Así que pues bueno, un gran saludo para todos Y... A ver que... A ver cuando terminamos esta guía, cabrón A lo mejor le pongo pilas y la termino... No sé si hoy, pero entre hoy y mañana tal vez Hasta otra Adiós